Es que no puede ser. Este hombre es un asesino. ¿Y de qué forma viene a escapar de la justicia? Tal vez para encontrarse con otra justicia que viene de más arriba. ¿Qué tienes, eh? ¿No estás así por lo de cedero o sí? No. No, estoy así por mis propias confusiones. Es que ya no entiendo nada. O mejor dicho, sí lo entiendo, pero... pero no encuentro la forma de aceptarlo. A ver, ¿de qué me hablas? ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Parece tan difícil de creerlo, por más que me lo advertiste. Es que quería pensar que exagerabas. Pero yo misma escuché a la señora Silvana diciendo que... Es que yo no soy la mujer que le gustaría para esposa de Alessandro. Te lo dije, Marcela. Silvana es una mujer mala. Muy mala. Me parece muy lindo que te ocupes de los otros. Ay, es que mi pobre amiga está que no la calienta ni el sol. ¿Contestaré? Yo creo que sí. Bueno, ¿haciendo el vendaval? Es Camilo, hija. ¡Almoda, mi alma! Le tengo que contar, le tengo que contar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué pasó, mi alma? Ya están más tranquilas las cosas, pero ya. Ay, ya. Pero es que te tengo que contar lo que hice. La decisión que tomé por los dos. ¿Qué? ¿Qué decisión? ¿Estás dispuesto a seguirme a donde sea para probarle al mundo nuestro amor? Pues sí, tú sabes que yo por ti daría hasta la vida. Pues les prometí a mis papás que voy a volver a la ciudad para terminar mis estudios. ¿Y yo? Ah, pues tú... ¡Tú te vienes conmigo! Ay, ¿cuál será la que necesito? No, o sea, no. Mi intuición femenina me dice que es esta. Ay, ahora sí vienen las emociones fuertes. Muy fuertes. Pues si me van a dar un trabajo de hito en el hotel de tu papá, pues yo estoy dispuesto. Pero eso sí, yo no quiero privilegios de ninguna clase. Ay, mi alma, eres un mártir del calvario. No, 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 nada de eso. Solamente soy un hombre profundamente enamorado. Ay, me matas con estas cosas. Eh, por cierto, ya no puedes venir a visitar. Pero eso sí, te tienes que bañar en tu casa, porque ya no vas a poder usar el baño. Pues eso te lo aseguro. Ah, eh, por cierto, la próxima vez que vengas te tienes que poner muy guapo, para que mi papá te vea en todo su esplendor. Y que vea el porte que tienes. Se va a dar cuenta que eres el hombre perfecto para su hija. Así que te pones tus mejores ramas, ¿eh? Lo que me voy a poner es un chaleco antibalas. Ay, buenísimo. Ay, un chaleco antibalas. ¿Escuchaste, mami? Ay, mi Albo se va a poner un chaleco antibalas por mi papi. ¿Con qué le hago? ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, dale. En una bandeja de plata. Espérame, espérame, espérame. Hay que prepararnos. Venga. Adiós. Perfecto, perfecto, perfecto. Les voy a preparar unos chilanquitos. Ay, sí, yo quiero. ¡Jurro! ¿Qué? ¿Qué haces? Yo clarito oí fuego. ¡Fuego! 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 ¡Sé que nos salgamos de la casa! ¡Ay, sí! ¡Fuego! 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 Yo mejor me salgo de aquí. ¡Conchita! ¡Huele horrible la gas! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se te ocurra prender un cigarro! ¡Yo no quiero morir quemado así como el torito! ¡Ay! ¿Cómo me voy a poner a fumar ahorita? ¡No digas bobada! ¡No son bobadas! ¡Ya pegué a tu barro, por favor! ¡Ya! ¡Vámonos! Yo creo que esta es una búsqueda inútil, señor. Pues yo no pienso desistir, Sasha. Tiene que estar aquí. Pues tal vez está en otra parte. Y seguir buscando en esta hacienda no creo que nos lleve a nada. No, no, no. Es que yo no puedo haberme equivocado. Esa mujer no es otra cosa que una ladrona. Y lo voy a demostrar. Pues sí. Pero una ladrona muy lista. ¿Qué? ¿No percibe un olor extraño, señor? ¿Gas? Sí. Una vez que la zona se desinflame, será necesario mandar a hacer ciertos exámenes a la capital del estado. Pero bueno, eso ya lo evaluaremos en su momento. Pero por lo que nos dice usted, doctor, las posibilidades no son muy alentadoras, ¿verdad? Desgraciadamente, no. Esto es cuestión de tiempo. Silvana se quitó del camino a muchas mujeres para poder casarse con Luciano, ¿eh? Imagínate lo que no va a hacer por su hijo. Imagínate. Tienes que ponerle un alto. No, 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 no. A ver, Valeria. Lo último que yo quiero es un enfrentamiento con ella. No quiero darle más problemas a Alessandro. No tiene que ser un enfrentamiento directo. Simplemente síguele la corriente, dile que sea todo. Y luego cuando llegue el día de la boda, pues los dejas con todo puesto. Chiquito, te tengo. Ay, por fin en mis brazos No, pues es que yo no veo ni humo ni fuego Ay, lo que huele es a gas y muy fuerte No, es si, y mi amiga María Laura no salió de la casa Mi hija es santísima ¿Se puede saber qué pasó? Hay una fuga de gas Bueno, mi niña Es que hay una fuga de gas y María Laura está allá adentro Yo voy a buscarla, voy a revisar los tallos Sámenla, sámenla Ahorita la van a traer Ya la van a traer Mi vida Sí, sí, sí Ay, qué bueno que todos pudieron salir Qué bueno que gritaste Es que Rosa entendió otra cosa y nos asustó mucho Ay, Cristo ¿Por qué no saliste enseguida, muchacha? Ay, doña Silvia, perdón Pero es que quería ver de dónde venía la fuga para ver si la podía cerrar Mi vida, pero es que esto es muy peligroso, respirando Sí, mamita, ya sé, que se me estaba ahogando ahí Pero si le he hecho que con tu macetita la del pasillo Yo no sé si la tiré ¿Y qué importa la maceta, mi amor? ¿Qué importa que te estás mierda? Sí Ay, amiga, me asustaste Que me lo hicieras Sí Ay, amiga No, Valeria Por más que me odien los padres de Alessandro Yo no puedo hacer eso Entonces ¿Vas a seguir el juego? ¿Vas a permitir que te hagan vivir una boda que tú no has pedido? Pero dejarles todo botado Ay, no sabes cómo me angustia esa boda, ¿eh? Sé cuál sea exactamente su plan Pero no sería nada bueno para ti Son capaces de avergonzarte en plena boda ¿Pero tú crees que le darían ese dolor a su hijo? Con tal de destruirte, sí Te digo que los conozco muy bien, sobre todo a Silvana Estoy convencida de que está planeando algo terrible Yo lo único que quería era darle gusto Ganarme su cariño Yo lo único que quiero es protegerte de una muy mala experiencia Esa boda va a ser tu ruina, Marcela Bueno, Alessandro tampoco quiere una boda así Pues entonces, no lo hagan Hagan lo que los dos como pareja crean ¿Por qué no se van ese día a Las Vegas, por ejemplo? No, Valeria, ¿cómo crees? Yo quiero casarme bien con Alessandro Independientemente de lo que diga o haga la mamá de Alessandro Pues nosotros queremos la bendición de Dios Muy bien si están convencidos de eso Pero de lo demás Bien podrían desaparecer después de la iglesia, ¿o no? Si yo cierro bien la estufa, no entiendo qué pasó Seguramente es una tubería muy antigua, ¿no? Ay, ¿y será seguro que regresemos? Ay, no, será mejor que esperemos, ¿sí? Muy mala hora que se descompuso la tubería del gas, ¿eh? ¿Qué pasó? No son los tanques de gas Fue un tubo que se rompió ¿Cómo? Me encontré un ladrillo tirado en el suelo Yo pienso que se despendió del techo y fue lo que rompió el tubo Y acerré todas las llaves del gas Doña Sagrario, hay que arreglar esto Sí, sí Bueno, lo bueno es que no hay nada que lamentar Gracias al cielo No se puede ir ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Puedo, Valeria? Por más mala que sea la señora Silvana, no puedo hacer una cosa así. Tienes que hacerlo, Marcela. Te tienes que demostrar a Silvana que contigo no va a poder. Tienes que darle una lección ahora, ¿eh? Para que no vuelva a meterse en sus vidas, ¿sí no? Pero sería una grosería. Y no solamente para los papás de Alessandro, también para sus amigos, para los míos, para mi familia. Piénsalo. Si te escapas, te vas a ahorrar una muy mala experiencia. Sea lo que sea lo que estén planeando. Ay, Alessandro también debe estar hasta la coronilla de la tal Conchita esa y de la intervención de su madre en la boda en siempre. Pues no, no me ha dicho nada. Pero debe de estar pensándolo. Sé que tú le decías todo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Lo frustrante que ha sido para ti lidiar con esa mujer, con los preparativos. Lo mal que te ha hecho sentir. ¿Qué pasó? Es cierto. Severo no puede hablar ni moverse. Y sus posibilidades de recuperación son muy pocas, Marcela. Sigue oliendo a gas. Ni tanto. Doña Sagrario. Doña Sagrario, si usted me autoriza, enseguida voy por un plomero. Por favor, yo corro con todos los gastos que sean necesarios para que eso quede solucionado hoy mismo. No, no, señora. ¿Cómo cree? Tenemos que esperar a Marcela para ver qué dice ella. Señora, mi amor, ¿qué acaso no te has dado cuenta que en este lugar no se mueve un solo dedo? Si ella no lo autoriza, ella es la que manda, mi amor. Por favor, busque quien lo haga y que empiecen enseguida. No podemos estar así. Yo le aseguro que Marcela va a estar de acuerdo conmigo. No. Por favor, vaya. Enseguida, Sergio. Yo creo que ya no tenemos nada que hacer aquí. Es mejor que nos vayamos. Amarillo. Anda. Me acabo de enterar, lo siento mucho. Gracias, Amarillo. Yo sé que no han tenido muy buena relación con él, pero bueno, es una persona que conocemos y... Y que, para bien o para mal, es mi padre. Lo siento, Ana. Bueno, nos dejamos para que puedan practicar. ¿Me acompañas por un café, mi amor? Sí, sí, vamos. ¿Quieren algo? No, muchas gracias. Me siento tan mal por él. Aunque no lo quiera, aunque haya sido el peor de los padres, tampoco puedo odiarlo y siento horrible de verlo así. Bueno, tal vez se recupera pronto, ¿no? El doctor dijo que hay muy pocas posibilidades. Además, ya sabemos que él fue el que mató a Mike. No sé qué sería mejor para él, si la cárcel o... O esto que le pasó. No será lo que Dios decida, ¿no? Pero sea lo que sea, quiero que sepas que yo estaré aquí contigo. Gracias, Amadeo. Gracias por seguir siendo mi amigo a pesar de lo mal que me ha portado. No, eso no me importa. Porque, ¿sabes qué? Yo siempre voy a estar junto a ti, pase lo que pase. No, eso no me importa. Estaba viendo que... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Cómo estando tan mareada pudiste haber tirado una maceta tan pesada? ¡No! Ay, querida. Es que no sabes. Yo venía así y esta lorca me estaba matando así. Venía así. Dios mío, ¿dónde está la puerta, por favor? ¡La puerta! Y venía y no veía nadie. De pronto dije, ¡la puerta! Y fue cuando me estrellé con esta linda palmarita. Así. Venía, pobrecita. ¡Ay! Les voy sirviendo sus agüitas para quitarnos el susto. Gracias, doña Sagrari. Me encanta este lugar. Siempre pasan cosas emocionantes. No digas tú, te digas tú, te digas. Podríamos haber explotado. Imagíname. Volando por los aires. ¡Ay! Volando, pero en pedazos, lindura. Por suerte no sucedió una desgracia. Tragedia y desgracia si no llega el vestido de novia. Eso sí. Y si no llega, no habrá boda este fin de semana. Que les vaya muy bien. Ay, con todo esto se me olvidó que yo iba a comprar el pan. Ah, no, no, no. Te apures. Yo se los llevo ahorita. Los veo al rato. Con permiso. Nosotros también nos vamos. Emiliano, gracias por todo. Por favor, al contrario. Marcela, te recuerdo que mañana tienes cita conmigo. No te preocupes, ahí estaremos. Ah, vas a ir. Pensé que ibas a trabajar todo el día. Trabajo todo el día, pero para una cita de mi mujer siempre hay tiempo. Bien, bien. Bueno, pero nos vamos entonces. Sí, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, con permiso. Con permiso. Con permiso. Ay, chao, quita esa cara de angustia, Timo. ¿Sabes qué? Más ni angustia que me digas, Timo. Me da como resquemor ahí. Ay, bueno, ya, como sea. Pero quita esa cara, ¿sí? Bueno, ¿qué? Pues si me dieras un masaguito, pues a lo mejor me animo, ¿no? Ay, no. Yo estoy más muerta que don Mike. Mejor mañana, ¿sí? No. Pero... Buenas noches, Timo. Pero, oye... Ay, no, señor. Hay que descansar. Sueñas conmigo, papito. Ay, no. Ay. Eso y más merezco, pero con eso me conformo. Ay, bueno, pues si ya no se me hizo aquí, mejor le voy a hablar a la dueña de mis suspiros. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el de Juli y cuál es el de la licencia de esa, hombre? Pues a ver, de Tim Marín de Do... Sí. Entonces, ¿ya te dieron la fecha para la junta de accionistas? Sí. Quedó para este viernes. Perfecto. Por tu cara ya sé quién es. Sí, Timoteo. Bueno. Dichosas las orejas que le escuchan, licenciadeza. ¿Qué se le ofrece don Timoteo? Gustavo, hombre. Quería informarle que usted ya no tiene nada de qué preocuparse. ¿Tendría por qué hacerlo? Es decir, que puede usted estar tranquila. Mi compadre quedó fuera de circulación. ¿A qué se refiere con fuera de circulación? Pues nada, hombre. Pues con mucha pena y debido a los últimos acontecimientos, mi compadre quedó en calidad de bulto. Sí, de costal de papas. Bueno, en pocas palabras, no puede hablar ni moverse ni nada, hombre. ¿Qué pasó, Amadeo? ¿Ya? ¿Listo para la quebradita? Selma. ¿Nos vamos? Es que, ¿qué crees? Que no voy a poder salir contigo. No, hombre. Estás loco si crees que me vas a dejar plantada. Un caballero no hace eso. No, ya lo sé. Me da mucha pena, pero... Ningún pero. A ver cómo le haces. Pero te voy a estar esperando en la fonda. ¿A mí? ¿A mí? Esto es un adelantito de lo que te espera. Ay, ¿dónde dejé ese vestido? ¿Dónde, dónde dejé? ¿Eh? En la reposición. ¿Qué? Aquí debe de estar. De seguido, ¿dónde está? ¿Y esto? El collar. Ojalá y esta vez sí se haga justicia, Mateo. Y don Timoteo no haga sus chanchullos para zafar de ésta a su compadre. Ni todas las enfermedades, ni todas las tranzas de don Timoteo van a zafar a Severo Morales de ir a la cárcel. He recibido llamadas de clientes que quieren cancelar todos sus pedidos. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Regálame todo tu amor, regálame un beso, que me lleve hasta el sol, que no sepa de dolor, que me cure el corazón.